Hola mis Peltopianos, tenemos visita en el canal. Hola de nuevo. Aquí está Johnny y vamos a ver cómo se juega a Keyforge. Eso es. Dejaremos tarjetita por aquí porque hicimos un unboxing enseñando los formatos con los que podéis comprar Keyforge. Así que ahora nos va a explicar cómo se juega. Pues sí. A ver, lo primero es qué estamos haciendo en Keyforge. Nos vamos a poner en la piel de dos arcontes. El rival y nosotros mismos. Y vamos a pelear por el crisol, que es el mundo imaginario que se ha organizado el amigo Richard Garfield. ¿Vale? Que eso no lo hemos dicho. Juego específico para dos jugadores. Eso es. Los 45 minutitos y el autor es Richard Garfield. De vos. Sí, es básicamente el jefe de todo esto. Vale, para la preparación del juego. Lo primero que tenemos que hacer, la primera carta, esta carta de aquí, es la carta de Arconte, que va a ser nuestro nombre. ¿Vale? Y estas las casas que vamos a tener aliadas en nuestro bando. ¿Vale? Que siempre, todos los mazos están formados por tres casas, ¿no? Eso es. Cada mazo es único y en cada mazo nos van a poder salir tres casas. Pueden coincidir las casas, pero aún así, las cartas que nos van a venir en cada uno de los mazos van a ser diferentes. Vale. ¿Cómo comenzamos? Colocando nuestra carta de Arconte. Se suele colocar siempre boca abajo, dejando el nombre visible y las tres casas que componen nuestro mazo. Barajaremos nuestro mazo y lo colocaremos en la casilla. En este caso, como estamos usando el tapete de dos jugadores y es para jugadores iniciales, nos va a poner cada casillita donde tenemos que colocar cada cosa. Es seguir. Sí, porque esto venía, que lo visteis en el unboxing dentro de las cajas. Eso es. Este es uno de los tapetes que comentamos que venía en la caja de dos jugadores. Viene este y otro que está guardado porque no lo necesitamos ahora mismo para la partida. Vale. Ya veremos. Vale. Colocaremos esto, colocaremos nuestras llaves sin forjar. Para que los veáis, esta es la parte sin forjar y esta que tiene los brillantitos es la parte forjada. Vale. Las colocaremos y dejaremos los componentes a mano para los dos jugadores. En la caja vienen todos los componentes necesarios para una partida de dos jugadores. Básico. ¿Vale? ¿Cómo se gana? ¿Tú sabes cómo se gana? Sí. Es lo único que sea del keyboard. Vale. ¿Lo digo? Lo digo. Venga. Es gana el jugador que consiga forjar primero las tres llaves de ámbar, ¿no? Justo. ¿Vale? Cuando un jugador sea capaz de darle la vuelta a la última llave, ese jugador ha ganado la partida. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se forja? ¿Qué es lo más importante? No lo sabes. Sí que es con ámbar, pero no sé cuánto es. Vale. Vamos a empezar con las fases del juego. Vale. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la primera fase de cada uno de los turnos va a ser forjar llave. ¿Vale? Va a haber dos opciones. O vamos a poder forjar o no vamos a poder forjar. ¿Cuándo vamos a poder forjar? Cuando tengamos en nuestra reserva seis de ámbar. De forma básica. De forma básica. ¿Vale? Así que cuando empiece nuestro turno, si al comienzo del turno tenemos seis ámbar, lo vamos a dejar en la reserva común y vamos a dar la vuelta a nuestra llave. Vale. Sencillo. ¿De acuerdo? Siguiente fase del juego. La fase de elegir casa. Como veis, tenemos tres casas. Nuestra mano va a estar compuesta por seis cartas. ¿Vale? En nuestra mano vamos a tener cartas de las diferentes casas. Pero nosotros vamos a tener que elegir con qué casa vamos a jugar. Es decir, en ese turno solo vamos a poder jugar cartas de la casa que esté activa. Vale. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, aquí tengo la casa sombras. Pues diría, juego sombras. Y a partir de ahí, el jugador contrario ya sabe que solo voy a poder jugar cartas de sombras. De acuerdo. ¿Sí? Hasta aquí... Fácil. Sencillito. Vale. Cositas importantes. Cuando somos el primer jugador, ¿vale? El jugador que va a comenzar la partida. En lugar de seis cartas, que es lo que vamos a tener siempre en mano, vamos a tener siete. Y ese jugador solo va a poder jugar una carta. Solo. Es decir, no vamos a poder jugar cartas que nos digan, pues juega también una carta de mano. Esas no se pueden usar en ese turno. En el primer turno, una carta. Luego el siguiente jugador puede jugar las que pueda de la casa que elija. Vale. Tercera fase. Jugar, descartar y usar cartas. ¿Vale? Nosotros vamos a tener nuestra mano. ¿Qué es jugar? Pues supongo que bajar cartas. Bajar cartas. ¿Sí? Las cartas de artefacto y criaturas, que son este tipo, son de casas diferentes, pero bueno, para hacernos una idea. Entran agotadas, ¿vale? Se pueden colocar o así un poquito de lado o directamente, ¿vale? Y más adelante en otra fase se prepararán. ¿Qué podemos hacer? Podemos jugar, que ya os he dicho, es bajar directamente cartas de nuestra mano, de la casa activa que podamos. Descartar cartas de la casa activa también. Es decir, yo tengo muchas cartas de sombras, pero no me interesan para este momento. ¿Qué hago? Me descarto y lo llevo a la pila de descartes. ¿Vale? Que, como veis, está aquí este huequito. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Usar cartas. Es decir, esta carta estaría ya preparada de turnos anteriores. Como he elegido sombras, la puedo usar. Puedo luchar, puedo cosechar, ¿de acuerdo? Esas tres acciones en esta fase se tienen que hacer. Siguiente fase, fase de preparación. Como ya hemos jugado nuestras cartas, imaginemos que están cansadas porque las acabamos de jugar. En la cuarta fase, las preparamos. Y estarán listas para el siguiente turno. Justo. ¿Por qué? Porque va a haber cartas que específicamente te dicen, entra al juego preparada. Es decir, nos saltamos esa fase de preparar. O prepara no sé qué carta. Pero, normalmente, lo normal es que entren siempre agotadas. Y, en la cuarta fase, tengamos que preparar. Entonces, el grosso del juego es todo en la fase 3. Tanto jugar, como activar, como usar o descartar cartas. Y siempre, que eso creo que es lo interesante del juego, que son siempre de la misma casa, ¿no? Eso es justo. No vamos a poder, a no ser que haya alguna carta que nos diga, puedes usar cartas de otra casa, que normalmente es bastante raro, pero existen. Siempre vamos a tener que usar cartas de la casa que esté activa. ¿Vale? Entonces, ya hemos preparado nuestras cartas, pasamos a la quinta y última fase, que va a ser robar. ¿Vale? Y vamos a robar hasta componernos la mano otra vez de 6 cartas. Luego hay algunas acepciones que ya veremos más tarde cómo pueden variar el número de cartas que robamos. Y ya está. Y ya está. Mi turno ha finalizado. Le tocaría al contrario. Al siguiente jugador. Que de igual manera seguiría las fases. Mira si tiene... Eso es. Ambar y tal. Y vamos a ir jugando así hasta que alguien gane, ¿no? Efectivamente. Vale. O sea, sencillito. Eso es lo básico. ¿Vale? Ahora, tiene muchas acepciones. Tiene muchas cositas pequeñas que hay que estar muy atento y hay que leer las cartas muy bien. ¿Vale? Vamos a hacer, si te parece bien, una pequeña selección de cartas para ver los tipos de cartas que tenemos y algunas características de algunas. ¿Tipos de cartas que tenemos? Pues mira. Tenemos... Vamos a empezar por las criaturas, que son las más majestas. Vale. Tenemos este tipo de carta. Nos va a poner aquí que es una criatura, la casa a la que pertenecen, el poder y el texto que le corresponde. ¿De acuerdo? En esta, vemos que tiene jugar, cosechar y un texto. ¿Qué quiere decir eso? Que el efecto de esta carta se va a activar o bien cuando la juguemos o cada vez que cosechemos con ella. Que luego os explico para qué sirve cosechar. Y otra cartita que tiene esta en lugar de jugar es luchar y además destruida. Cuando luchemos con ella, se va a aplicar un texto y cuando se destruya, otro texto. ¿Vale? En la fase de jugar. Os voy a explicar cómo funcionan las criaturas en la fase de jugar. Cuando bajemos una criatura, ya os he dicho, entra agotada. En este caso, este efecto de jugar sí se aplicaría. Fase de preparación, la hemos preparado. ¿Vale? Ya tenemos una criatura preparada. ¿Qué podemos hacer con ella? El rival tendrá una línea de batalla exactamente igual que nosotros. Eso es. Podemos o bien luchar contra criaturas enemigas con nuestro poder. Siempre y cuando consigamos derrotar, pues nos saldrá rentable o no, dependiendo de la situación. Podemos cosechar. ¿Qué es cosechar? Giramos nuestra carta, obtenemos uno de ámbar que irá a nuestra reserva común. Yo, por ejemplo, me lo pongo aquí encima del arconte, pero se puede poner donde queramos. Hay gente que se lo pone encima de cada llave a gusto de cada uno. Eso. Y en este caso, como esta criatura tiene el activador cosechar, haríamos ese texto. Podemos cosechar con cualquier criatura. Sí, pero hay algunas que están en... Que además... Son más buenas. Claro, que además de conseguir un ámbar, van a tener una acción especial. Vale, que en este caso es... En este caso es exalta al ciudadano Rinks, que es él. Y roba un ámbar. Es decir, tendríamos que poner... Exaltar es una acción que es un poco avanzada, pero bueno. Coges un ámbar de la reserva común y se lo pones a él. Y ya, como has hecho eso, robas uno de ámbar de... A otro jugador. Eso es. Robar quiere decir se lo quitas a él. Vale. ¿Vale? Si te pusiera obtienes uno, lo obtienes de la reserva común. Vale. Otro tipo de carta. Bueno, la criatura. Y en este caso, el efecto lo tiene al luchar. Eso es cuando golpeas a otro... Eso es, cuando peleas con otra criatura. Pero el efecto de luchar no es antes de luchar. Es después de haber hecho... Es después de la pelea. Y siempre y cuando nuestra carta haya sobrevivido. Si no... Si no... Es complicado, ¿no? Eso es. Se entiende que el efecto luchar se aplica una vez que ya has luchado. Si la carta no sobrevive, no puede haber ningún efecto. Y destruida. Igual. Cuando haces luchar, de igual manera, la giras para agotarla. Eso es. Cualquier acción que hagamos con cualquier carta, la va agotando. Eso es. ¿Vale? Y de criaturas... Estamos. Vale. ¿Vale? Una duda. Dime. Cuando luchas... Yo es que estoy acostumbrado a otro tipo de juego. ¿Nos explicas lo del poder? Ah, vale. Porque no es... No funciona con vida y defensa o vida y ataque. No. Mira, esto que tenemos aquí... Este... A ver si... A ver. Esto que tenemos aquí no es el ataque. Es el poder. ¿Qué quiere decir el poder? Que esta criatura tiene 3 de ataque y tiene 3 de vida también. ¿De acuerdo? Aquí vemos este iconito. En este caso no tiene, pero aquí es la armadura que tiene esta criatura. Es decir, con esta podríamos combatir con cartas que tuviesen 3 de vida o menos para poderlas derrotar. Si peleásemos con una carta que tiene 3 de vida, o sea, 3 de poder, perdón, esta carta también sería destruida. Bueno. ¿Vale? O sea, que es el mismo. El poder es tanto la vida como el daño que hace. Eso es. Pero es importante cuando nos dice que pongamos un marcador de más uno de poder... Vale. ¿Vale? De acuerdo. También aumenta la vida. Es decir, no solo el ataque. Vida y ataque. Es lo mismo. Eso es. Subimos el poder. Subimos las dos características. ¿Vale? De acuerdo. La armadura, por cierto, ahora que lo hemos estado comentando. La armadura se regenera cada turno. O sea, que si no le matas de una, la siguiente vez que le pegues... Eso es. Si tiene... Imaginémonos que esta criatura tiene 1 de armadura. Va a hacer 3 de daño cuando combata, pero para ser destruida le vamos a tener que hacer 4 daños. 3 de su poder. En el ejemplo que habéis puesto antes de si fuese 3, él de poder contra 1 de poder 3, él si la derrota... Pero le darían solo 2 daños por la armadura. Vale. Que se la quitaríamos y en nuestro siguiente turno... Se volvería a perder. Volvería a tenerla. Tendría los 2 daños, pero seguiría teniendo la armadura. De acuerdo. ¿Vale? Que nos podría salvar ahí de un golpecito raro que nos diera. Vale. Siguiente tipo de cartas. Hemos visto ya las criaturas. Siguiente tipo, vamos a ver las acciones. ¿Vale? De igual modo, nos pone aquí el tipo de carta que tenemos. Acción. Y por lo general van a ser cartas que tienen el efecto jugar. O sea, en el momento que las bajas. Eso es. Como son acciones, no requieren de preparación. Se juegan en el momento y se resuelven en el momento. Siempre de arriba a abajo. Y se resolverá el efecto hasta donde se pueda. Importante. Porque nos van a poner 3... Prepara 3 criaturas, lucha con ellas, hasta no sé qué. Solo tenemos 2. Se puede hacer. Pero hasta donde se pueda. ¿De acuerdo? Las acciones, como ya digo, se juegan en el momento, se resuelven en el momento. Y nos suelen dar... A ver si tenemos por aquí alguna, si tenemos suerte. Sí, mira. Y nos suelen dar ámbar en algunas ocasiones. Que irían directamente a la Alconte. Que irían directamente a nuestra reserva. ¿Vale? Vale. Ya estamos diciendo dos formas de conseguir ámbar. El cosechar, que habíamos dicho, y por cartas. Las cartas, cuando tienen este simbolito, quiere decir que nos van a dar ámbar. Vale. ¿Vale? Siguiente tipo. Artefactos. ¿Qué son los artefactos? Como veis aquí, vamos a tener que hacer otra línea con nuestros artefactos. Al igual que las criaturas... Bajan agotadas. Bajan agotadas. Que en nuestra fase de preparación las prepararemos. Ya está. No tiene nada más. A no ser que sean cartas pasivas. ¿Qué quiere decir pasivas? Es que no tienen ningún tipo de texto de acción. No tiene ningún activador. Si simplemente nos pone un texto de... Aturde a una criatura al cosechar, por ejemplo. Bueno. ¿Qué va a pasar? Que si la bajamos y en ese turno cosechamos, ya se queda aturdida. Vale. ¿Sí? Hasta ahí vamos guay. Vale. Y el último tipo de carta que tenemos son las mejoras. ¿Vale? También nos dan ámbar. Ámbar, perdón. Y se juegan de una manera un poquito diferente. Para jugarlas tenemos que tener criaturas en nuestra mesa. Vale. Porque son cartas que van a mejorar... Eso es. ...no las propias criaturas. Eso es. Se colocan así y se aplica el texto que nos ponga en cada carta. Importante. Las mejoras no solo son para nuestras criaturas. O sea, puede ser para fastidiar al otro. Sí, la podemos poner para fastidiar al otro. ¿Vale? Dependiendo de la mejora. Yo tengo una duda. Dime. Pon el ejemplo que estabas poniendo. ¿Eso se podría tener aunque fuese en casas diferentes? Eso es. O sea, que simplemente serán turnos diferentes. En un turno habrás jugado esa casa. Justo. Y en la siguiente la otra y se lo añades. No hace falta que sea lo mismo, ¿no? Eso es. Incluso hay mejoras que nos permiten cambiar la casa de la carta a la que se la estás equipando. ¿Vale? Pero cualquier mejora de cualquier casa se la podemos equipar a cualquier criatura. Tanto nuestra como del... Eso es. Cosa mala, pues que no lo vas a poder usar en el momento. A mí me interesa esta mejora, pero como estoy con sombras, no lo puedo activar. ¿Vale? Y es importante eso, que si no tenemos criatura, no se puede jugar. ¿Vale? Hay acciones que al darte ámbar las vas a poder jugar, aunque la acción no tenga ningún tipo de influencia. En lo juego por el ámbar. Coges el ámbar y como si te descartaras de ella. Pero las mejoras, no. ¿Vale? Esto es... La base. La base. Ir jugando cartas, ir solucionando lo que nos van poniendo, consiguiendo ámbar... Y forjando llaves. Y forjando llaves. Lo que pasa es que, claro, esto ya no es... Creo que no lo deberíamos de explicar, pero sí por lo menos nombrar. Que es que al ser cada mazo diferente, tenemos que, obviamente, leernos el mazo antes de jugar. Sí. Tener en cuenta todas las características que tienen las cartas, porque has dicho aturdir... Habrá mogollón de cosas a tener en cuenta a la hora de jugar. Mira, si quieres tenemos aquí los marcadores, podemos hacer un... Un breve repaso. Un repasito rápido, venga. Bueno, pues estos son los diferentes componentes, añadiendo el ámbar, que ya os hemos enseñado. Este tipo de... Son todos los componentes que tenemos, ¿de acuerdo? Son el ámbar, marcadores de daño, que vamos a tener en la caja básica, nos vienen contadores de 1, de 3 y de 5 daños. ¿Vale? Para que podamos ahorrar. Los contadores de más 1 de poder. Y... Este, por ejemplo, es el marcador de aturdir. Que... ¿Cómo funciona el aturdir? Le vamos a poner el marcador a una criatura. Y para quitarle ese aturdir, vamos a tener que gastar un turno. Es decir... Le quito el aturdir. Y esa criatura, después de quitarle el aturdir, se agota. No la vamos a poder usar en ese mismo turno. Pasaría un turno y ya estaría disponible. Enfurecer. Se lo ponemos encima a la criatura que esté enfurecida. Y quiere decir que esa carta solo va a poder ser utilizada en el siguiente turno para luchar. Pero hay una notita ahí pequeña, una laguna, que si no hay criatura enfrente, como no puede luchar, la puedes usar para cosechar. ¿Vale? Pero sigue teniéndolo enfurecer. O sea, hasta que no luche no se le quitaría el token. Eso es. En cuanto haya una criatura, nos venga bien o nos venga mal, tiene que luchar contra ella. ¿De acuerdo? Escudar. Que es, por así decirlo, una especie, a los que hayan jugado a Hearthstone, de escudo divino. Vale, o sea que el primer golpe no la hecha. Nos va a proteger del daño, del primer daño que recibamos. Ya sea de hechizos, de acciones, perdón, o de combate. Vale. Pero también nos va a librar de una cosa, que es que nos devuelvan la carta a la mano. O sea, cualquier efecto sobre esa carta, si tiene el escudar, no hace falta. Eso es. Ningún efecto, ya sea devolver a la mano, descartar, purgar. Cualquier efecto que sea devolver a la mano, no. O a la pila de descartes, o donde sea. No se puede hacer. Quitaríamos el escudo y la carta se quedaría tal cual. Vale. ¿Vale? Y ese que luego... Y esto que es el marcador de armadura. Vale. Entonces, yo creo que meternos en conceptos un poco más avanzados... Se te complica. Sí, sería... Esto como siempre, que queréis conocer más en profundidad el juego, todas las acepciones que hay, todas las características que hay, pues nos lo dejáis abajo en comentarios. Eso es. Y se mirará de hacer, pues, un vídeo de... Avanzado, nivel avanzado. Exacto. Si no, pues nada, obviamente dejaros un like, suscribiros, dejaros una red por aquí. Y el próximo vídeo que vais a ver, si mal no recuerdo, es la partida... Eso es, una partida. De Javi, que ya lo visteis en el vídeo, y Joni. ¿Vale? A ver qué tal las partidas. Así que nada, Joni, muchas gracias por pasarte a buscar los keyforges. Y a vosotros, que nos vemos en el próximo vídeo de Mi Peltopía. Adiós. Adiós. Adiós.